¿Cómo está mi reina? ¿Cómo amanece la reina de casa? ¿Qué está haciendo mi reina? Descansando, haciendo adobes. Que este sea su momento, que este sea un momentito para nosotras, para echar el chal, porque bueno, tenemos un tema interesante, pero también a veces echamos el chal, usted y yo, ¿no? Es válido echar el chal, usted y yo. Y a lo mejor usted tiene nietitos, yo sé que se dice nietecitos, pero yo de cariño les digo nietitos. Tiene nietitos o tiene algún sobrinito o todavía tiene hijos pequeños y hoy vamos a platicar en el tema de las emociones de los niños, el miedo. ¿Cómo ayudar al niño a enfrentar sus miedos? Todos tenemos miedos. Usted, aunque ya sea adulto, tiene un miedo, tiene miedos. Este, los niños tienen miedos y les ayuda más por este pensamiento mágico y por la fantasía que tienen, ¿no? ¿Cómo ayudar a nuestros niñitos, a nuestros hijos, a los niños a enfrentar sus miedos? Será el tema el día de hoy en su programa Dentro de Ti, aquí en Guadalajara, Jalisco, a través del 1040 de amplitud modulada Radio Mujer, Mazatlán, Sinaloa, 1290 de amplitud modulada Radio Mujer y 104.3 de FM. En Austin, Texas, estamos llegando a través del 95.1 de FM y también estamos llegando a través de Cable Radio Network, que parece ser que están teniendo problemas para escucharnos a través de los celulares. Es lo que me están diciendo que tenemos en Estados Unidos está teniendo problemas a través de los celulares. No a través de Internet. Entonces, para ti, María, que me dices que si hay otra manera, a través de nuestra plataforma, ahorita te voy a contestar tu mensaje, pero si puedes escuchar ahorita esta parte, a través de nuestra plataforma nos puedes ver y nos puedes escuchar. Nada más necesitas una compu. Es www.radiomujer.com.mx. Estamos llegando, también usted puede sintonizar Cable Radio Network, llegando a 63 ciudades de 10 estados de la Unión Americana. Vamos a ver. Hoy vamos a platicar de los miedos en los niños y vamos a iniciar el programa con la reflexión del día de hoy. Vamos a entrar en materia, pero sí, de ya. Momentos de reflexión. Dentro de ti. Al nacer, lloraste y el mundo se alegró. Vive tu vida de modo que al morir, el mundo llore y tú te alegres. Alce blanco. Bueno, vamos a hablar de los miedos. Mire, el miedo es una emoción y muchas veces es un estado complejo afectivo que va acompañado de muchas reacciones físicas, ¿no? Pueden ser reacciones glandulares y reacciones motoras o ambas, ¿no? Y esto se presenta cuando hay un peligro real. Muchas veces y muchas madres de familia y muchos adultos me dicen que no quiero tener, no quiero tener miedo y quiero que mis hijos no tengan miedo. La realidad es que el miedo no lo podemos, no sería sano extirparlo, vamos, ¿no? Quitarlo. Porque el miedo es como este aviso de que hay algo que es peligroso para mi vida. Entonces, si nosotros lo quitamos, es igual que el dolor, ¿no? El dolor nos está avisando que hay algo que no está funcionando bien con nosotros y que necesitamos tomar medidas para, no sé, tomar un medicamento, checar qué es lo que nos está pasando, este, físicamente. Porque a lo mejor el dolor ni siquiera responde al analgésico y entonces necesitamos quizás una cirugía, ¿no? Entonces, cuando, cuando está pasando esto, no podemos quitar el dolor, por lo tanto, no podemos quitar tampoco los miedos. Los miedos nos están avisando que hay un peligro inminente, ¿no? Pero a veces el peligro no está en el exterior. A veces solamente estamos imaginando que podría haber un peligro. Y entonces ahí el miedo es de, ante este peligro imaginario, es lo que, lo que ya no funciona. Cuando nuestros hijos tienen miedos, por ejemplo, hay muchos miedos que son sembrados. Tener ahorita, en este momento de la vida, en el momento social en el que estamos viviendo, en donde están robándose a tantos niños, lógicamente la mamá le ha dicho, no te vayas con nadie, no te sueltes de la mano, no te separes de mi lado porque se roban a los niños. Entonces, los niños tienen un miedo espantoso de ser robados. Y es un miedo real, ¿no? No es un miedo imaginario. Es, es un peligro que existe ahorita. Y luego dicen, ahora mi niño no quiere salir a ninguna parte sin mí porque tiene miedo de que se lo roben, ¿no? Cuando nosotros fuimos las que le sembramos esta parte, ¿no? Cuando el niño nace, cuando sale del vientre materno, se enfrenta a lo desconocido y ahí es cuando el niño experimenta su primer miedo. No sabe que es miedo, pero es cuando se experimenta el primer miedo. Después, el niño va a empezar a sentir temor con las personas desconocidas, ¿no? Tampoco sabe que es miedo, pero lo experimenta. O posteriormente empieza a sentir el temor, el miedo de que su madre lo abandone, ¿no? O a un ruido estruendoso le tienen miedo. A caerse. A veces, este, conforme vamos creciendo, a la desaprobación de los padres. A que no nos quieran, ¿no? A que nos vayan a abandonar. A esos tonos bruscos de voz, si el niño no está acostumbrado, etcétera, etcétera. Y entonces, todo aquello que amenace mi integridad como personita así de chiquito, este, claro que le voy a tener miedo, ¿no? Hay ciertas imágenes en la televisión o en determinados personajes como las brujas, por ejemplo, los monstruos, a veces los payasos, también inspiran temor a los niños. Infunden mucho miedo a las situaciones nuevas o desconocidas, como por ejemplo, cuando llevamos al niño por primera vez a la escuela. El niño llora porque tiene miedo de estar sin su mamá y porque es un lugar que no conoce, porque tiene miedo a quedarse solo. O sea, hay muchas cosas a las cuales el niño le va a tener miedo. Y estoy hablando exclusivamente de los miedos de los niños, ¿no? Pero luego vamos creciendo y en la pubertad pensamos que ya se les van a quitar estos miedos. No, en la pubertad van a tener otros miedos y en la adolescencia van a tener otros miedos y en la vida adulta vamos a tener otros miedos. Lo desconocido provoca miedo. Todo aquello desconocido a niños, a adultos y a viejitos provoca miedos. Lo mismo sucede con, por ejemplo, la oscuridad o la soledad. Es algo que también nos provoca miedo. ¿Por qué? Porque va a haber algo ahí que no conocemos. Y de entrada, como no lo conocemos, por supuesto, nos da miedo, ¿no? Hay niños que aún estando con sus papás se sienten abandonados. ¿Por qué? Por la forma en cómo son tratados, ¿no? Con castigos, con amenazas, con malos tratos, con una violencia física o verbal. Y los padres, por su parte, deben de aprender a acompañar al niño en sus miedos y sobre todo a respetar estos miedos, ¿no? De que, ay, ya vas a empezar a jotear hijo. Ay, no, 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 por favor, no me empieces con esas, ¿no? Hay que respetar los miedos del niño y hay que acompañarlos. ¿Por qué? Porque muchas veces el adulto, por satisfacer sus expectativas y sus necesidades, obliga al niño a reprimir sus miedos. Vamos a salir a una brevísima pausa comercial en este blog que usted escucha mis redes sociales para ponernos en contacto. Vamos a corte y volvemos. Regresamos a su programa Dentro de Ti. Y el día de ayer, Catalina Ontiveros me dice, ¿ya escuchó la canción de esos locos bajitos? Claro que sí, de Joan Manuel Serrat. De hecho, en una conferencia que tuvimos aquí en un evento de aquí de la radio, yo puse esa canción para la dinámica final. Está hermosa y está programada, también está programada, Cata. Muchísimas gracias por tu sugerencia. A ver, tengo aquí un mensaje que me parece importante que lo conteste. Lo voy a, para esta mamá desesperada. Me dice que no sé qué hacer, tengo un hijo de 17 años y espía a su hermana cuando se baña. Le pido un consejo. Escucho el programa y sé que usted no da consejos. Por favor, que sea anónimo, con muchísimo gusto. A ver, bueno. Primero, digo, no está bien que este muchacho de 17 años esté espiando a su hermana. No está bien. Creo que tu hijo necesita ayuda junto contigo también. Hay que ver qué edad tiene tu hija para, sobre todo, para darle más información a tu hija. Yo no sé si tú hayas hablado ya con tu hijo y le hayas dicho o cómo se lo hayas dicho. Si me dieras esta información, yo pudiera ser un poquito más específica en cómo manejarlo. Mientras, esto no quiere decir que no vas a buscar ayuda. Porque mira, hay algo, no me gusta el nombre, pero así se llama en psicología. Hay algo que se llaman perversiones. Dentro de estas perversiones tenemos al exhibicionista y al voyeurista. El exhibicionista es aquel que se estimula mostrándose desnudo. Y entonces son a estos señores que vemos en donde se encueran o enseñan sus gelitales en la calle. Ese es un exhibicionista y es una perversión. Y hay otros que se estiman y eso les genera excitación. O sea, el mostrar sus genitales, el mostrarse desnudos, les se excitan. Se da más en hombres que en mujeres, sí. Pero, pero, y ahorita voy a tocar un puntito saliéndome un poco de tema. Por ejemplo, los table es un nido de enfermos. Porque están las mujeres que disfrutan, que las vean desnudas. Ay, no, ¿cómo lo van a disfrutar? Es un trabajo. A ver, ¿cómo no disfrutamos de ese trabajo? ¿Cómo no nos vamos a trabajar a barrer y trapear? ¿Verdad? O sea, es, hay un disfrute en eso. Me estimulo ver que estoy estimulando a otras personas cuando me ven desnudarme, ¿no? Cuando me ven desnudo. Entonces, pero también está el voyeurista, que es el que se estimula de ver a las personas desnudos, este, y eso también es una perversión. Te comparto esto no para decirte que tu hijo es un pervertido. Está muy joven y es algo que necesitas manejar ahorita en tiempo. Porque ahorita está espiando a tu hija, pero posteriormente va a espiar a otras personas. Posteriormente, si no es que ya lo está haciendo, va a empezar a ver pornografía al grado de que se va a ser adicto. Y ahorita con el internet, bueno, tenemos mucho más acceso, mucho más fácil acceso a eso. Este, y esto va a ir increchento, ¿no? No creas que es de a poquito y ya. Por eso es importante que lo lleves, que busques ayuda, porque es un problema. Tu hijo tiene un problema. No es el morbo, no. Tiene un problema, ¿no? Sí, tiene un problema. Y hay que ver mucho de la historia, de la historia familiar, si existe un papá, qué pasa con el papá, se ve pornografía en casa, cómo es mi vida sexual, si yo estoy sola, mis hijos ven que yo me relaciono con otros hombres. Hay mucho de fondo que no lo podemos tratar en una, con lo que tú me mandas únicamente, ¿no? De mensaje. Entonces, sí, busca ayuda, Reina. Este, creo que le está urgiendo a tu chico. Y luego dice, Silvia, dice, mi nieto de siete años, como a los quince días, tiene como quince días, perdón, que cuando llega a la escuela, dice que le duele la cabeza y se siente mareado. Ya van varias veces que lo regresan y lo llevamos a hacerle unos estudios y está muy bien. ¿A qué se debe en esta situación? Bueno, aquí, en este tipo, y fíjese qué bueno que me llamó, déjeme le digo, para Silvia, qué bueno que me lo comenta Silvia por lo siguiente. Hay muchos síntomas que nos pueden decir que algo está sucediendo con el niño cuando los papás no les hemos fomentado el hecho de expresar sus emociones o sus sentimientos. Y entonces, somatizan y dicen, es que lo está inventando. A ver, muy probablemente, muy probablemente, y hay que poner atención, algo está sucediendo porque si al niño le duele la cabeza solamente en la escuela, algo está sucediendo en la escuela, que es lo que lo lleva a decir que le duele la cabeza y que se siente mal. Puede ser desde que no le esté yendo muy bien en calificaciones. Puede ser desde que la maestra se lo traiga de bajada. Puede ser que sea, que le está costando trabajo aprender. Puede ser que tenga algún compañero que lo esté molestando, le estén haciendo bullying. Algo debe de estar sucediendo porque qué curioso que nada más en la escuela le duele la cabeza, ¿sí? Entonces, esto podría ser. Y Claudia, mira, Claudia también nos hace una pregunta que va mucho con el tema. Dice, hace un mes subieron unos ladrones a la casa y no pasó nada, pero mi hijo de 11 años no quiere ir a la escuela porque dice que no me va a dejar sola y hasta agarra un cuchillo para cuidarme. ¿Cómo lo ayudo? Bueno, aquí, Clau, algo está sucediendo en donde, ¿qué pasa con la figura masculina? No sé si tú seas divorciada o seas madre soltera o seas viuda, porque un niño de 11 años que dice que va a defender a su mamá con un cuchillo, el cuchillo es un artículo muy fálico. Si tú te fijas, el cuchillo tiene forma como de pene, ¿no? Entonces, cuando él tiene que agarrar un cuchillo es porque no hay un pene más grande que el suyo, es decir, no hay una figura más fuerte que él para defender a su mamá. ¿Dónde está el papá? ¿Qué pasa con el papá? Si existe ese papá o no existe ese papá. Porque aquí lo que nos está diciendo tu hijo es que está en el mismo nivel tuyo, te va a defender a ti y, de hecho, hasta más abajito tú que él, porque para que un niño defienda a una mamá, pues bueno, se debe de sentir muy superior. La pregunta es, ¿dónde está el papá? ¿Cuál es la relación que tú llevas con tu hijo? Porque aquí es más pareja que hijo y entonces lo puedes ayudar ubicándolo en el lugar que le corresponde. Son muy buenas sus intenciones y a veces decimos, es que ¿cómo voy a lastimar a mi hijo diciéndole eso? No, no, no es que lo vayas a lastimar, mi reina, es que lo vas a ubicar. Le vas a dar una pastillita de ubicatex y decirle, a ver, mi vida, los hijos no cuidan a sus papás, sobre todo cuando están chiquitos, ¿sí? Los hijos acompañan a sus padres en la vejez y ni yo soy viejita ni tú eres adulto. A ti no te corresponde ni cuidarme ni defenderme con un cuchillo. Para eso está tu padre. Vamos a suponer que no hay papá, ¿no? Este, yo lo puedo hacer sola. A mí me toca cuidarte a ti. Tú no tienes que cuidarme a mí y te vas a ir a la escuela porque es lo que te toca hacer ahorita como hijo, mi vida. Te agradezco mucho, pero yo me sé cuidar. Yo me cuido porque a las mamás. Vieras qué lindo. Ay, no vieras qué tierno mi hijo. Le ha dado por cuidarme. Vieras qué peligroso, mi reina, que su hijo le dé por cuidarla y que le preocupe que usted se quede sola. No es sano para el niño. Para nosotros puede ser muy halagador, pero no es sano para el niño. Entonces, con dos, tres pastillitas de Ubicatex en donde ya le dije más o menos cómo, así lo puedes ayudar, ¿no? Siendo muy cálida, agradeciéndole, pero que no le corresponde. Él es el hijo, ¿sí? Él es el hijo. Vamos a corte rapidísimo y regresando, ¿cómo podemos ayudar a nuestros niños con los miedos? Regresamos a su programa Dentro de Ti y, bueno, vamos a ver ahora sí cómo ayudar al niño a enfrentar el miedo. Lo primero que necesitamos hacer es acompañarlo. Tenemos que acompañar al niño en este momento de miedo, ¿no? Me están llegando muchas llamadas con respecto a niños de ocho años que no quieren ir a la escuela, que se aferran a la mamá porque tienen miedo de que la mamá se muera. Aquí, una vez, Bukai, cuando me quería, decía, tanto es demasiado y no es tanto. Y es cierto, ¿eh? Le voy a decir que es cierto. Muchas veces cuando los niños representan, están manifestando un miedo excesivo a que los padres se mueran. O sea, es como, como tú no me das lo que yo quiero, como tú no te portas conmigo, como tú eres muy estricto conmigo, lo que quiero es que te mueras. Pero en el pensamiento mágico, tengo miedo de que este anhelo, de que este deseo se concrete, porque entonces yo voy a ser el que mató a mis papás. Probablemente también hay un edipo muy mal elaborado, porque tu hijo ya no debería de estar en ese edipo. Si tú, y te lo digo por el hecho de que se va a dormir a su cama en medio de los dos. Aquí hay algo entre tú y tu esposo que él no está pudiendo procesar. Qué bueno que ya te están dando apoyo, pero hay que buscarle también por ahí, ¿eh? Hay que buscarle por ahí. Ahora, por eso es importante que ante los miedos de los niños nosotros los acompañemos, ¿no? ¿Cómo los vamos a acompañar? Vamos a dejar que verbalice su miedo, que diga, por ejemplo, voy a tomar el caso de este niño de 11 años, de 8 años, que no quiere ir a la escuela porque tiene miedo de que se fuera la mamá y el papá, ¿no? Es, ¿cómo podríamos morirnos? ¿Cómo te imaginas tu hijo que nos podríamos morir? Y que hable, ¿no? No, mamá, a ver, ¿cómo es que tú te imaginas que podríamos morirnos? Y luego, escucharlo, no cancelar lo que el, ay, hijo, ¿cómo crees que nos vamos a morir? Pues, no, en un terremoto, pues si hay un terremoto o un tsunami, nos morimos todos, no nomás nosotros. No, 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 es como, ok, entonces tú tienes miedo de que haya un terremoto o dependiendo de lo que el niño te diga, o que se abra la tierra o que, ¿cuántas posibilidades crees tu hijo de que eso pase, ¿no? Y luego, de a poco, dejarlo que el niño verbalice cómo se imagina o qué ha pensado o qué ha imaginado con respecto a ese miedo, a eso que él tiene miedo de que la mamá se muera, ¿no? Y cuando el niño esté tranquilo, hay que recordarle cómo fue que él superó el miedo en otras ocasiones. ¿Te acuerdas, hijo, cuando tenías miedo a la oscuridad? ¿Y te acuerdas para qué te servía este miedo y de qué nos prevenía este miedo? ¿Te acuerdas cuando tenías miedo a las mariposas negras porque revoloteaban en la cabeza? Que yo todavía le sigo teniendo miedo. Yo veo una mariposa negra y digo, claro que no, cundo en pánico porque, pues igual, ¿no? Este, ni modo que le, chole, soledad, ven y saca la mariposa. Pues yo digo, ay, Dios mío, que no vaya a volar en las noches encima de mi cama porque me da el ataque, ¿no? Pero claro que me da la sensación esa, ¿no? De sentir aquí el tac, 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 espantosa. Y entonces podemos hablar, ¿te acuerdas, hijo? Y te acuerdas que lo que decíamos, bueno, ¿qué nos hace una mariposa? Una mariposa no nos puede hacer nada, pero la sensación tan desagradable de sentir como sus alitas aquí volándonos, ¿no? O el temor de que en la noche se nos pueda subir una cucaracha. ¿Te acuerdas cómo fue que lo superaste? ¿Cómo fue que pasó? Y entonces vamos a irle recordando que él tiene ciertos recursos para superar ese miedo. Vamos a hacerle ver lo ilógico muchas veces del miedo, ¿no? Darle la opción de intentar superarlo sin presionarlo. Por ejemplo, ¿cómo podrías tú sentirte un poco más tranquilo? A lo mejor durante ese tiempo que esté en la escuela podríamos darle nuestro, un teléfono, comprar un teléfono de esos amigos de 300 pesos. Y que cuando salga el recreo, yo le voy a mandar un mensaje. Yo nada más le voy a mandar el mensaje, ¿no? Para que sepa que estoy bien. Y luego ir espaciando, ¿no? En cuanto yo te deje, le voy a dejar ahí, claro, esto como cómplice de la maestra. La maestra va a tener aquí el teléfono y la maestra te va a decir, fulanito, acaba de llegar un mensaje de tu mamá, ¿no? Es así como para que el niño se vaya sintiendo como seguro. Al principio, a lo mejor en el trayecto que esté en la escuela, lo vamos a hacer dos o tres veces, después únicamente dos veces, luego una sola vez y luego un día así y un día no, y luego dos días no y un día sí. Y es como de a poco, ¿no? Que el niño vaya teniendo como esta confianza. Vamos a ir estimulándolo para que enfrente su miedo siempre respetando sus tiempos. Siempre. Porque le acabo de postear ahorita en el Face. Cuando nosotros no respetamos los sentimientos del niño, pero sobre todo los tiempos que él necesite para enfrentar estas situaciones, que le produce el miedo, se corre el riesgo de que este miedo se oculte. Se oculte, pero tarde o temprano va a volver a surgir en situaciones que a veces pueden ser similares o pueden ser totalmente como, ni siquiera se parece este evento al otro. Vamos, ¿no? Y esto va a causar más daño aún. Ahora, hay diferentes tipos de miedo. Hay un miedo real, ¿no? Y hay miedos imaginarios. Cuando el miedo es por el monstruo, por el dinosaurio, por el no sé qué, por ejemplo, el miedo a los payasos, el niño, la mamá generalmente lo que quiere. Mira, ve y toca al payaso, hijo, porque la primera vez que ve el payaso es en su fiesta de cumple. Entonces, tan caro que cobre el payaso para que el niño se la pase en un grito escondido en un rincón porque no quiere salir a jugar con el payaso. Por supuesto que al papá le da el salta para atrás junto con la mamá, ¿no? Por el dineral que se gastó. Pero, pero si, si usted le piensa llevar un payaso a su hijo, por Dios cordura, primero llévelo a una fiesta en donde haya payasos a ver cómo reacciona el niño y a ver si se acerca con el payaso, ¿no? Si su hijo le tiene miedo a ese payaso, a ese monstruo, a ese sonido, a ese, a ese ruido estruendoso, sería muy bueno, por ejemplo, yo recuerdo que a mi hijo cuando era muy pequeñito le daba miedo el pito de los plátanos. Ese del tui, ¿verdad? Donde venden plátanos calientes o camote. Y entonces una de las cosas que hicimos su padre y yo en aquel momento fue primero enseñarle de lejos que era el que pitaba era el carrito, ¿no? Y luego pedirle al señor del carrito de los plátanos en otra ocasión que le diera permiso al niño de que, de que él accionara la cadenita esa para que hiciera el pito, ¿no? Claro, con algunos taponcitos y que se diera cuenta de que él podía producir el sonido. Como de a poco, pues. Poco a poco, respetando los tiempos del niño. Primero desde el balcón le decíamos, mira, ese es el que hace el ruido, este, pero como respetando siempre los tiempos, ¿no? Porque si nosotros los obligamos, esto los va a retrasar. Entonces, nunca minimice el miedo de un niño. Ahora, le decía yo, hay diferentes miedos, pueden ser imágenes. Si es el payasito, usted puede ya ahorita en las plazas y en esas ludotecas o este, pueden pintar a sus hijos de payasito o usted vaya y compre el material y jueguen a que se van a pintar de payasos, ¿no? Haga la peluca, compre, píntele la nariz de rojo, compre las bolitas y entonces el niño, esto es mucho más fácil. Pero, ¿qué sucede? Cuando son miedos imaginarios, cuando no es a un animal o cuando no es a un payaso o cuando no es a un sonido. Cuando es un miedo imaginario, yo le digo, ese miedo nos está reflejando algo mucho más profundo que ahí le tenemos que investigar y le tenemos que rastrear un poquito, ¿sí? Así que, pero sobre todo aquí la sugerencia es respetar los tiempos de los niños. Vamos a una breve pausa comercial, quédese con nosotros, volvemos. Regresamos a su programa Dentro de Ti y tenemos mucha participación. Voy a contestar las preguntas. Dice, tengo dos hermanas que son muy católicas, muy religiosas y suelen etiquetar a la gente como los buenos y los malos y sus hijos son un descontrol. Dos son muy groseros en su habla y otro joven de 17 tiene dos jovencitas embarazadas. ¿Tiene que ver esta incongruencia de mis hermanas con los resultados de sus hijos? No sé. Sería muy aventurado decir que sí. No, no, no me gustaría dar una opinión así nada más porque sí. Este, pero lo que me interesa mucho, Mónica, es por qué está tan interesada en saber de su hermana, ¿no? Eso sí se me hace como, eso me llama más la atención porque es bien sabido que cuando hay una, un exceso en la religiosidad, este, generalmente todos los extremos, todos los extremos no son muy buenos, pues, no, no son buenos. Entonces sí podría llevar a, como al caos en la familia, pero no, no me arriesgaría a decirte sí o no, Moni. María Bárbara dice, tengo una niña de 11 años que tiene dos años con miedo a dormir sola, así que me voy con ella a su cuarto y con mi esposo hay problemas. ¿Qué hago? Claro, por supuesto, Mari, claro que hay problemas. Y les estás haciendo un favor muy flaco a tu hija de 11 años irte a dormir con ella, ¿eh? Esa no es una solución. Está logrando algún cometido y creo que, a ver, si nos ponemos, si nos damos cuenta, estos, estos, esta pequeña logró que tú y tu esposo en la noche, que es cuando pueden tener intimidad, estén separados. ¿Qué pasa? ¿No? Hay que buscar ayuda ahí. Marta de Austin dice, mi hija de 10 años no quería ir a la escuela porque tenía miedo de que me llevara a migración, así como se llevaron a su papá. ¿Es solo miedo o es un problema? No, es un miedo real. Ese es un miedo real, ¿no? Es un miedo real. Montserrat dice, mi hija de 8 años, cuando es disciplinada, se ríe sin parar. No sé si es de nervios o burla o y no, y no para. ¿A qué se debe? Puede ser angustia, Montserrat. Sí podría ser angustia. Carla dice, mi sobrina de 18 años me dijo que le tiene mucho miedo a su mamá porque es controladora y le dije que fuera con su papá a comentarle. Pero él también le tiene miedo. No sé cómo ayudarla. No quiero problemas con mi hermana. Y con toda la razón del mundo, Carlita, ¿eh? Este, ¿cómo la puedes ayudar? Tú puedes ser como un apoyo y como un sostén, ¿no? Para, para él, para ella. Por ejemplo, una oreja, en donde cuando ella quiere verbalizar algo, puedes acercarte, puedes darle un buen consejo. Este, yo creo que esa va a ser mucha, mucha ayuda, en donde ella pueda tener como ese espacio en donde pueda manifestar lo que le pasa. Carla, creo que es lo mejor que puedes hacer. Patty de Austin dice, a mi hija de 12 años le salió exceme en la piel. ¿Qué relación tiene con lo emocional? Mucha, mucha, mucha relación. Mira, la piel es el órgano más grande que nosotros tenemos. Pero es esta parte que nos protege del exterior, entre mi mundo interno y el mundo externo, que es lo que tenemos la piel. No tenemos el corazón. Tenemos una piel que nos va a, va a ser como el filtro entre lo externo y lo interno. Cuando las personas se sienten amenazadas por algo o por alguien, se producen esto que le llaman dermatitis atópica. Y la dermatitis atópica es, simple y sencillamente, hay algo que está pasando que no sabemos de qué es, ¿no? Que no sabemos de qué es. Entonces, este, hay que, sí tiene mucho que ver lo, lo, lo emocional. Mucho, muchísimo. Y Marta Alicia me dice, ¿qué opina del método Silva? Bueno, del real método Silva lo conozco a través de Rosa Argentina Rivas porque ella tiene toda la vida manejando el método Silva. Es una consultora en método Silva, tiene un instituto en México, lo conozco a través de ella y considero a Ro una persona muy profesional en todo lo que hace, ¿no? Ella estuvo en contacto directo con el creador del método Silva. Pero, como todo en la vida, hay cosas fake o piratas. Y entonces hay personas que tomaron un curso del método Silva, no se certificaron y empiezan a dar cursos de control mental. Y entonces, igual que la programación neurolingüística, igual que el reiki, igual que muchas cosas, se ha prostituido, pero no por el método Silva en sí o no por la programación neurolingüística en sí, sino por las personas que se han dedicado a prostituirla porque es, han visto en eso un medio para hacer dinero, ¿no? Entonces, esta es mi opinión. Creo que cuando es manejado y si tú te fijas, por ejemplo, hay un libro de Rosa Argentina Rivas que se llama Saber Pensar, que tiene muchas bases y habla mucho ahí sobre el método Silva. Pero te da y Ro te presenta todas sus credenciales y todo. Ella no nada más da talleres aquí en México, sino que lo hace en Costa Rica, a nivel internacional. Ha ido a España, en diferentes partes del mundo, ¿no? Pero te digo, el problema no es el método. El problema es las personas que sin tener un conocimiento lo han prostituido con el hecho de sacar dinero, ¿no? Hubo, y tienen sus épocas. Por ejemplo, hubo un momento en donde personas que tomaron, bueno, se lo digo porque yo estudié, yo estoy certificada en programación neurolingüística por John Grinder y Associates y personas que fueron mis alumnas de pronto, ¿se acuerdan de aquel programa de Mala Noche No? Un día estaba yo viendo el programa de Mala Noche No y de pronto veo uno que fue mi alumno que nunca terminó el diplomado en programación neurolingüística en la universidad que yo lo estaba dando, dando cursos de programación neurolingüística. Entonces, no es, no es la programación neurolingüística o el reiki o el control mental o el fenchui, sino que cualquiera se avienta un librito y entonces ya se siente que puede pelar un changua nalgadas a través del método, ¿no? Creo que este, eso es lo que está mal, pero el método si lo ha dado por una persona certificada que sabe y que es este congruente con eso, creo que es bastante bueno, ¿eh? Creo que es bastante bueno. Bueno, le decía yo, respetar los tiempos, así para cerrar de los niños, acompañarlos en sus miedos y detectar cuál es el origen, los va a ayudar a enfrentarlos. Le decía yo, hay miedos que son reales como esta niña que tiene miedo de que cuando se vaya a la escuela su, se la lleve migración. Esto es un miedo real, es un miedo que puede, puede sucederse, ¿sí? Y aquí es el miedo a la pérdida y sí, es algo que pasa. Pero hay miedos, hay miedos que no son reales y que el origen está en otra cosa. Hay miedos que, que a veces de alguna manera se somatizan y entonces es cuando duele la cabeza, duele el estómago, vomitan, pero si nosotros le rastreamos se va a dar cuenta que el origen está en otro lado, ¿no? Y, y hay que buscarlo porque a lo mejor nada más está viéndolo usted a nivel superficial y no lo, no lo vemos a nivel profundo, entonces no lo vamos a poder ayudar. Mil gracias por habernos acompañado en esta hora de programa aquí en su programa Dentro de Ti. Gracias a Toñito, a su nuevo ayudante, bienvenido a cabina, Chico El Niño, este, a Claudia, a Brenda, a César como auxiliar de producción y a usted por habernos acompañado en el programa. Yo la dejo en una excelente compañía con Gaby Gómez en, en el programa de la una de la tarde. Muchísimas gracias. Hasta mañana. ¡Gracias!